No nos convence para nada, para nada esa respuesta. ¿Para dónde tú vas a ese carro? ¿Para dónde tú vas? Para la playa. A un mes de la muerte de Paloma, la niña cubana de un año de edad, tras recibir una vacuna en un policlínico de La Habana, las autoridades sanitarias de la isla publicaron los resultados de la investigación. Según el comunicado oficial, todo se debió a violaciones de las normas establecidas en la vacunación contra paperas, sarampión y rubiola. La mamá de la niña se refiere a la enfermera que vacunó a Paloma, a quien el Ministerio de Salud Pública señala como principal responsable. Para entender que la explicación es la más justa, que las causas fueron esas, pero no estamos satisfechos para nada. La enfermera fue separada del Sistema Nacional de Salud y, de acuerdo con el comunicado, ahora enfrenta un proceso de instrucción penal. En estos momentos, los padres de Paloma se encuentran en México. Tuvimos miedo de todas las represalias que todos saben que suceden ahí y decidimos salir lo más pronto posible porque yo iba a seguir denunciando. Entonces dijimos, si no salimos ahora, no vamos a poder volver a salir más adelante. El matrimonio no piensa regresar a Cuba, pero seguirán utilizando las redes sociales, como hasta ahora, para exigir justicia. Y lo más triste del caso no es solamente el hecho de no poder regresar, es el hecho de que donde estamos ahora tampoco estamos seguros. Nos siguen llegando mensajes amenazadores. Se están cuestionando todo acerca de nosotros, muchas cosas acerca de nosotros. Cuando todo esto básicamente sucedió por un error o por una negligencia médica. Precisamente, Yaima nos dijo que por esa situación que están viviendo, su deseo es poder llegar a un sitio más seguro. En estos momentos, valoran la opción de solicitar asilo aquí en Estados Unidos, pero tendrían que hacerlo en la frontera. Nosotros seguiremos al tanto. Alexis Buentes, Telemundo 51. Hola, soy Alejandro Isturiz y para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Ahí encontrarás los hechos más espectaculares que quedaron registrados en videos gracias a cámaras de seguridad, por ejemplo. Además, todo sobre el entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer, además de diferentes hechos de nuestra actualidad. Suscríbete ahora.